Vamos con más información porque un nuevo asesinato por encargo ha conmocionado a los vecinos de Villa El Salvador, por supuesto en pleno estado de emergencia. Un hombre que realizaba el servicio de colectivo fue acribillado de seis disparos por unos sujetos a bordo también de una motocicleta. Pese a intentar maniobrar su vehículo, este no logró escapar de las balas del asesino y terminó impactando su vehículo contra un comercio. Por supuesto, lamentablemente murió en el acto. Escuchemos. Mi puesto todo está roto, puerta de fierro, todo está hundido, todo está... ¿Le ha perjudicado su puesto? Claro, me ha perjudicado el puesto. El vehículo ha chocado ahí, pues ahí todo está... está roto. Más seguridad necesitamos, ¿no? Mira, tantas cosas que están pasando.